Buenos días, buenas noches, buenas tardes, ahora les voy a hablar de Iroson Sato, donde los santos se le quejaron a Olofín, si tenían seguidores, y Olofín dijo que sí, que él había creado a todo el mundo con seguidores, y entonces determinó que para determinar ángel del agua ya tenía que ser el babalado, y resulta que hoy en día lo determina un Olofín, y bueno, el Olofín pudo haberlo determinado, el Olofín, fíjense, quién crea al Olofín, quién crea al Olofín, el babalado, por eso yo me quedo agotado, porque le ha ido a una persona para matarla, y él dice que es Olofín, y no ha tenido ni santo hecho, y ha raspado una tonga de cabeza, y ha hecho una tonga de fondo, ha ido para México, no sé quién, una persona, y entonces ha montado cardero, ha hecho, ¿por qué? Por su muerto, entonces ha sido por espiritualidad, no ha sido por los conocimientos, mira, yo conozco una persona que, porque, en eso me tienen, estoy hablando de Irosunzá, en eso me tienen, loco, que es una persona que monta a Olofín, patalá, después monta a Changó, monta ahí, y pasan todos esos santo por la cabeza, que cosa más rara, yo creo que por tu cabeza, el único que pasa es el ángel de la guardia, es la persona, pero bueno, ¿no? Dice que sí, que pasa San Lázaro, que he pasado ya, yo creo que me quedo, porque no sé, no sé, yo estoy aprendiendo, pero me parece, a mí me parece, a mí me parece que no, que por la cabeza de cada cuatro, pasa el dueño de la cabeza, si es un batalá, el que pasa por tu cabeza es un batalá, no puede pasar la yema ya, y no puede pasarlo ya, y entonces son personas que, entonces te meten números, y aquí está, y entonces no, porque yo no, porque esos son espirituales, no me hable de que es un santo, no, porque aquí pasa un santo, que es el igual, el Balogun, que es Balogun, igual que los Balogunes, porque son hijos de Balogun, tienen el derecho, yo no sé, eso sí no lo sabía, yo creo que el único que tiene derecho a matar, es el Balogun, resulta que ahora matan los Balogun y matan los Balogun, yo no, eso no lo sabía, pero ni están, ni uno, ahora es el signo del oráculo, pero guau, o sea, hemos permitido todas esas cosas, hemos permitido todas esas cosas, no hemos sido capaces de frenar, ¿por qué?, porque cuando frenas, te echas de enemigo a la madrina, a todos los santeros que están allí, diciendo la verdad, te echas de enemigo a todas esas personas, porque enseguida se inventan de que son un invento, tú, que no, y dónde estás, y quién dijo, y por qué tiene que ser, y eso lo hemos permitido, entonces cuando vamos a la religión, vemos que Orula es quien determina, Orula es el mayor, después vienen los santeros, los paleros, resulta que no, que aquí el mundo anda sin cabeza, el mundo anda sin cabeza, me hago lo que me haga, me entran en falta de respeto, se toman atribuciones indebidas, por eso Olofi determinó, porque decían de que Orula, en Osavete decían que Orula adivinaba muy rápido, y eso es lo que dijo, que los resultados de los babalados se iban a ver, los resultados a partir de los siete días, fíjense, yo he visto por ahí que han hecho santo en tres días, y Orula dice que siete días por acá, que el resultado se iba a ver a partir de siete días, da una semana, entonces el santo dice que son siete días, no que son tres, y ahora la gente no hace empleo, imagínate, pero yo pienso que era persona que permiten crear toda esa barbaridad, pero bueno, ¿qué dice? todo el mundo estaba, que que se oía, acusando de que Orula, que Orula que era un asesino, y Orula demostró que él no era el que mataba, por eso, y veo un atún que va a hablar, no, que yo te hago una obra que te mato, mentira, Orula no dice ni marca, ni nada, ninguna obra que para matar, para que no cojan miedo, porque veo, me hacen preguntas, y entonces me quedo así, entonces me quedo pensando, ¿por qué le dicen eso? Orula, porque yo no creo que un bavarado que vino a salvar el mundo, sea capaz de hacer una brujería para matar a nadie, porque Orula no mata a nadie, caballero, quien mata es Changó, es Mayá, es Om Batalá, eso sí, pero Orula no mata, y entonces como Orula era ni un calmo, por eso es que cogieron a Orula para determinar la gente de la guardia, ¿qué pasa? que aquí la persona, en Hirosa un sal, daba una mano, una mano para allá, y una mano para acá, y daba las dos manos boca arriba, y en Batalá, Orula, y Orula, le dijeron que no era así, que había veces que tenía que hacer una de cal, y una de arena, en la vida, los bajos juntos, y van acompañados al ser humano, lo malo, y lo bueno, hay veces que lo bueno, siempre lo bueno va a predominar sobre lo malo, pero lo malo siempre va a estar tentando a la persona, a que cometa los errores, porque ahora, sí, yo estoy diciendo la verdad, no tenían que hacerlo mucho, los hombases, y la gente que hemos venido cometiendo errores, nos damos cuenta y decimos, coño, la verdad, lo que está diciendo el viejo ese, pero ya está hecho, ya no tiene solución, y entonces, lo más bonito fuera de no seguir más cometiendo esos errores, ya no hay quien pare, ¿por qué? porque son 20 pesos que me van a dejar de llanar, por eso, viejo, me parece que estás equivocado, pero la verdad es que no le toca a ningún santero, ni a ningún opa, ni a ningún oriate, al, entonces, al oriate, que es lo que hacemos, no, eh, después, al oriate, el que le hace la consagración, es el babalá, y por qué tiene que tener 10, y desde Kután, que es donde me hace la ceremonia, que es donde se hace, al oriate se consagra, al oriate, se le prepara el ozán, que tiene que tener un ozán en la etera, y ahora no, como que yo soy un omba, un omba de oído, omba, omba, es la palabra, y nosotros lo que hacemos es oriate, entonces ahora, omba, omba, los omba son todos los babalá, son los únicos que son omba, que son los omba, rey de estera, y ahora no, omba es cualquier, cualquiera omba, está de oído, no han pasado, cuerdas, no han pasado nada, se han sentado al lado, al lado de uno que habla, y es omba, yo tengo mil casos, eso que los conozco, yo todos los miro, y conozco otros que son afeminados, locos, que lo que le gusta es que hayan, y que le cojan la vida, y dicen, yo soy un ocundar, el que quiera, que está, el cual así, 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 y así, yo soy ocundar, cuando a ver que, alaí, todo, el que, el que me va a decir a mí, que, imagínate, mi son, tú eres uno solo, y vas allá y decir, no, mira, mi hermano, mi hermano, y te va a faltar el respeto, y tú, a lo mejor no, entonces termina ahora, en un problema judicial, termina en un problema, que, lo dice, y reto, un telú, judicial, entonces, eso es, y lo sonza, no sea tan buena gente, trate de ser, justo, porque, por eso, guiaba, y trasera, era buena gente, porque llevaba las dos manos, y yo, lo que me dijo, no, 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 llevar una boca arriba, y otra boca abajo, una para dar, y otra para recoger, porque la humanidad, es así, y la humanidad, está creada, de esta forma, a lo malo, todo el mundo, se adapta, lo bueno, no es tan fácil, porque lo bueno, es durísimo, piensa en lo que pasa, pero eso es que la gente, le gusta, y lo malo, el tesor, el acochambre, la poquería, al final, que tenemos, lo mismo, yo digo, yo tengo 60 años, porque no me llevan, porque también, yo pienso, yo tenía que haberme llevado, y entonces, bueno, yo tengo 60 años, 60 años, y no me hicieron, ceremonia, y entonces, después, al cabo de los años, me pongo a estudiar, y bueno, y que me hicieron lo mismo, que me hicieron, y le veo la lógica, a lo que leo, y entonces, me pregunto, que tengo hecho, y entonces, eso y los sonza, por eso, y solo una, una de acá, y una de acá, por una, 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 y mucho, y mucho.